Bueno, 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 bueno chicos Bienvenidos al canal, bienvenidos A un nuevo video Tercer episodio de ¿Qué gafas Llevaré hoy? Sinceramente estoy grabando este video al igual O sea, literalmente 10 minutos después Que el video de ayer, así que no sé si habréis llegado a los me gustas O no, pero no me voy a arriesgar y me las voy a poner Como no hayáis llegado pues Ehm Ok, me ha dicho mi compadre Que si no habéis llegado, en este tenéis que llegar A 70.000 me gustas Para poder ver las siguientes gafas El día de mañana Bueno chicos, hoy como veis en el título de la miniatura Pues estamos aquí en Fortnite Battle, battle, battle Y bueno pues el día de hoy ha salido Esta baliza que estáis viendo aquí Ha aparecido en el campo de fútbol Vale, que está al lado de, de, de Poblado Picados, esto que veis aquí Y como veis en el título de la miniatura Ehm, ¿Qué cojones significa esto? Epic Games ¿Qué significa? ¿Por qué, Auchin? ¿Por qué te he rechazado? Esto ha aparecido ya en diversos lugares Sí, ya sé que apareció en Neo Picado Como estáis viendo aquí ahora Y se transformó en Ciudad Comercio Que apareció este trailer Todo topo de guapo También apareció en Neo Picados Y apareció el Poblado Picado Que tenemos aquí ahora mismo Pero, lo que me raya a mí Es que esta baliza Me ha aparecido en un lugar Donde anteriormente había otro sitio emblemático Y moraría que volvíais atrás del tiempo Por eso está Ciudad Comercio Y por eso está Poblado Picado El problema está en que este campo de fútbol Lleva siendo este campo de fútbol Desde la temporada número 3 Si no me equivoco O sea, mirad este mapa que estáis viendo aquí Ahora mismo Estamos hablando de que esto es un mapa De la temporada 3, 4 Incluso de la 2 O sea, una temporada hace muchísimo Y como veis Ya estaba el campo de fútbol Entonces, lo rayante es Y lo que quiero preguntar a Epic Games Y a todos vosotros Para que me digáis en los comentarios Es que va a aparecer ahí Porque esto supuestamente Vuelve atrás en el tiempo Pero ahí no había nada Entonces Yo pensaba que esta paliza Aparecería, pues yo que sé En Parque Placentero En, eh En Oasis Para que apareciese Charca En, yo que sé En Aeródromo Para que apareciese En Industrias y Nodolas Cosas así, ¿vale? Pero de repente ha aparecido En el campo de fútbol Que anteriormente había El mismo campo de fútbol Entonces, ¿toy qué? Así que eso, chicos Quería, pues, hacer un vídeo sobre esto Me parece algo bastante interesante Y aparte Esta es la nueva Bueno, nueva La visteis ayer Porque estoy grabando el vídeo Diez minutos después Como he dicho antes Pero bueno Si el día de hoy Tú que estás viendo este vídeo Hay una tienda Que tú dices Hola, la Mamma, mira La torre Eiffel Pues, utilizad mi código X Agustin5111 En la tienda de Fortnite Os cortaré el pezcuezo Así que nada, chicos Dicho esto Vamos a darle A listo Vamos a jugar Una partidita De hecho, voy a darle ya Ahí está Y voy a ganarla Cayendo en el campo de fútbol Hace mil que no caigo Y creo que hace, vamos Más que mil Que no subo una partida Cayendo ahí Así que tengo ilusión Decidme en los comentarios también Que os opináis sobre Eh... Estas gafas Clarilla Y... Pasamos Con la partidita Por cierto, mirad Como se ve A ver si con... Si pongo esto aquí Tendréis que estar viendo Lo que yo veo Hello, hello Ana Alina Ok, ok No, 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 no Plata Plata No, no 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 Una eternidad Más tarde Cuatro Taval, encargada Me peta el pece Y yo se me... he aparecido directamente y yo no tengo pantalla de descarga que cojones he hecho hay que cambiarlo chicos esta capa no me la puedo... bueno voy a intentarlo al principio pero cuando estemos llegando al final seguramente me la quite porque no veo bien con esta capa osea sinceramente no puedo grabar un video entero con esta capa porque no veo un carajo de hecho me la voy a quitar porque me estoy estomareando me la voy a poner no me lo creo esto de aqui que es? eso de aqui es una llama llámame gilipo pero creo que hay una llama tio no me lo puedo creer que consiga una llama nada mas empezar como en el video de ayer y es que en el video de ayer que lo he grabado ahora mismo me acabo me encontro una llama osea que es que estoy flipando damela 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 ya o tengo que crujo la cabeza puñetazo te lo digo ok ok dos partidas dos llamas osea literalmente la partida de antes ha sido la partida donde me encontro una llama nada mas caer y ahora hay otra que tiene esto que tiene esto que tiene esto wow 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 ok vamos a meter ahora dos pociones de escudo aparte tenemos cuatro salpicones de esto por lo cual de lujo madre mía y dos lanzaderas esta partida y es que claro una llama acabamos de empezar como lo mejor se puede empezar una partida en la historia otra pocion de escudo yo estoy ahora mismo vamos a lucipollonando a lucipollonando chicos porque estamos hablando de que ha empezado aqui esta la baliza esta de que le transporta atrás en el tiempo la cuestion de por lo que hago este video es que atrás en el tiempo aqui no habia nada osea literalmente ha estado vacio entonces esto no se que cojones va a transportar en el tiempo porque ya os digo que como mucho lo llevará a la nada entonces no tiene mucho sentido pero bueno ya veremos ya veremos we are going to see no me lo puedo querer que hago tio que hago es que hay dos pociones de escudo me estoy dejando aqui shoot potion of escudetes no malo de caer aqui por lo cual nunca subo videos aqui porque esta vacio obviamente osea nadie cae en el campo de futbol seguramente el dia que espérate escucho uh otra pocion de escudo ay 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 que suerte estoy teniendo el dia que la baliza haga esto retroceder en el tiempo y aparezca aqui un tiranosaurio rex cuando aparezca aqui un tiranosaurio rex pues obviamente caerá aqui todo peter pero ahora mismo que solo hay una baliza y es de toda la vida del señor el campo de futbol pues no va a caer ni peter asi que es lo bueno y lo malo 5 pociones de escudo que podria llevar en el inventario pero bueno no lo voy a hacer porque seria vergonzoso prefiero llevarme los splash estos que siempre te pueden venir bien para curarte rapido y veloz que las pociones ya sabeis que estan unas 3 segunditos en tomarse y te puede dar basicamente lo que yo suelo llamar un jamacuco ojo he escuchado algo por ahi ojo la que se esta liando ahi vale 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 chicos la primera partida del dia de hoy veremos a ver que ocurre yo simplemente pido eh libertad condicional hay otra llama que me lo creo hay otra llama chicos hay otra llama de izquierda me voy a poner full materiales literal muerto aqui madre mia esta siendo increible osea esta barriga esta siendo increible ya se que va a ser increible no me lo puedo creer esta barriga va a ser increible ya hay otra llama ahi osea estamos hablando de que acabo de hacer ah bueno eh simplemente osea te voy a decir objetivamente lo que ha pasado me ha hecho una triple kill la llama esa se va a quedar ahi para siempre basicamente no se que entiendes que voy a cantelyu que le den por saco a la llama casi me jode la partida tii curate aguchin y tengo que huir en lanzadera y despues meterme en una grieta para poder huir de ese chaval me ha metido miedo eh la verdad que si ahora cogí la llama obviamente porque esa llama era visita a la percepción hombre que si la cogí esta ahi ahora pillando materiales tranquilamente cuando me acabo de joder prácticamente toda la partida me lo creo tio esta un toque este chaval osea esta lo que yo llamo un toque me toca la moral que la gente se salve de estas cosas tio pausa la grieta ahora pausa la grieta vamos a intentar pues rodear esto asi voy a intentar darle mi puta madre tio wow ese chaval lo he vamos osea ya te digo que olia a mierda desde aqui ese chaval se ha ido cagadisimo 150 mas pues obviamente lo que se suele llamar eh how i can tell you una valilla de del fusil de infanteria lo he dejado literalmente a una vala pero obviamente no lo he conseguido matar como habéis visto osea me he quedado a nada de que muera tio wow ehhh como se ha puesto la partidita de interesante eh para ser pues como decirlo una partida donde hemos caido en el campo de futbol hemos llegado una triple kill una llama francazo nos lo matamos increíble osea el comienzo de esta partida no me puedo quejar para nada ok ok this man is trying to oh i can tell you eh take a robot noob se llamaba noob y literalmente era un noob no me lo creo es el tipico nombre que lleva un pro de la ostia pero lo llevaba un noob literal jajaja surrealista tio me llevo este robot o que mira que a mi los robots ultimamente no me hace gracia pero bueno venga vamos a llamármelo y yo como que quedan 5 ya tío vaya partida mas rapida estoy haciendo no me lo creo me he encontrado 3 llamas de esta partida no me lo creo me acabo de encontrar la tercera llama de la partida he podido coger 3 llamas en una partida wow osea wow estamos hablando de que me he encontrado las 3 llamas de la partida osea que cojones todavía estoy en shock creo que es la primera vez que me encuentro 3 llamas en una partida osea las 3 llamas de la partida porque hay 3 me las he encontrado yo no me lo puedo creer te lo juro tío no me lo creo lo he matado no me lo creo estaba escondido lo he matado tengo ahí pero no me lo puedo creer me quedan 5 me quedan 5 me quedan 5 estoy flipando no me lo creo osea esta partida esta siendo lo mas surrealista que he jugado en mi vida os lo digo muy enserio esta siendo lo mas surrealista que he jugado en mi vida ya se puede estar grabando bien porque esta siendo increible setenta setenta no me lo creo tío se me va a ir se me va a ir se me va a ir cuarenta y ya esta no tenia vida y yo esta es la partida mas surrealista que he jugado en mi vida le voy a autodestruir el robot no lo quiero mas en mi vida no lo quiero mas en mi vida me ha quitado 100 de vida que falso le voy a autodestruir yo que bien y me ha quitado 3 bueno 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 tu me diras que opinas no me lo creo esta partida bueno es que lo estáis viendo conmigo voy borracho a lo mejor voy borracho osea a lo mejor voy literalmente cieguisimo pero no me lo puedo que esta partida es la mejor partida que he jugado en mi vida me he encontrado las 3 ya me ha matado un tio gan 2 vale se ha caido queda el ultimo que esta ahi me voy a intentar disparar alguna varilla no me da ninguna porque es malisimo es malisimo es malisimo este tiene nada mal la que acabo de hacer vale poneros bien los cascos porque quiero que escuchais una cosa no sera la mejor partida en cuanto a kills pero esta ha sido la partida mas espectacular de mi vida hemos encontrado las 3 llamas de la partida hemos matado a un chaval con un robot sin saber que esta ahi me he hecho este kill para acabar la partida osea asi que chicos espero que os haya encantado el video si es asi dejad vuestras like suscribiros al canal en este canal pues ya sabeis que tenéis contenido diario de fortnite no fallo un dia asi que gente todos los dias sobre las 9, 10, 11 aqui en el canal pasaros, suscribiros, activad la campanita si no lo perdéis nada y nos vemos mañana por el canal chao chao